Desde muy temprano llegaron los uniformados de la policía al barrio Pampalinda, pero esta vez para sorprender a los más pequeños en compañía de dirigentes deportivos y así adelantar junto a la comunidad un día lleno de actividades de recreación y deporte. Que las comunidades se sientan tranquilas, que se sientan confiadas y que entiendan que la integración interinstitucional está aquí presente, que el Estado está presente y que estamos prestos aquí a apoyarlo de la forma en que se considere y que sea necesaria. Con este ejercicio estamos desarrollando una acción reparadora, porque esto permite que los niños y la gente de la comunidad, como usted lo decía, se desconecten por unas horas de esta terrible realidad y de esta violencia. Afortunadamente en este sector, la policía y la administración hemos decidido mantener presencia las 24 horas de la fuerza pública. Y es que todo fue posible gracias a la gestión y trabajo que han venido realizando los líderes del sector, quienes agradecen y creen que por medio de estas actividades se le pueda ganar ventaja a la violencia y recuperar poco a poco la tranquilidad del sector. Primeramente agradecido con Dios, que es el que todo lo puede y agradecerle a todas las instituciones por la actividad prestada hoy en el barrio Pampalinda, seguir trabajando en el tema social y esperamos que este sea el primer preámbulo de las actividades que vienen de aquí en adelante. Necesitamos que la administración nos apoye más en los temas sociales, los temas de requerimiento como alcantarillado y pavimento, donde podamos tener también una cancha digna para los niños que puedan desarrollar su actividad deportiva. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos, como junta, como barrio, hemos tenido apoyo de las autoridades, hemos contado con la Policía Nacional, hemos contado con la Brigada de Infantería de Marina, hemos contado con la administración en todos, en todos los despachos. Esta educación, esta salud, esta vivienda, esta gobierno, en sí, convivencia a todos, todas las entidades, la verdad, la misma galería del sector nos ha acompañado, nos ha ayudado mucho y de verdad estamos muy agradecidos como junta, repito, por la ayuda que hemos recibido hasta ahora y que nos está permitiendo que nuestra comunidad pueda salir adelante en este proceso que hemos vivido de violencia. Las autoridades aseguraron que esta clase de actividades se seguirán realizando en las diferentes comunas de la ciudad.